... Hola amigas y amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a la hora de Bolaños de Calatrava. El pasado fin de semana se celebró además con gran éxito la séptima edición de la Feria del Stock. Bueno, nosotros estuvimos presentes el viernes, el día de la inauguración y se lo queremos ofrecer a continuación aquí en IMAX Televisión en la hora de Bolaños. Pues estamos con el concejal de promoción económica con Felipe López y un año más le hemos inaugurado la Feria del Stock, que está siendo además todo un éxito, un año más. Pues un año más y ya van siete, Roberto, parece mentira y parece que fue ayer cuando con mucho nerviosismo ponemos en marcha esta primera edición de la Feria del Stock, que poco a poco se ha consolidado en el tiempo como una actividad más dentro de la actividad económica que AVEA y el Ayuntamiento de Bolaños promueven para el sector del comercio. Y aquí estamos, como tú dices, con mucha afluencia de público en estas primeras horas de Feria. ¿Qué novedad tiene este año la Feria? Bueno, pues las novedades son las que podéis ver. Hay expositores de todo tipo, tenemos de todo tipo de comercios, desde textil, moda de hombre-mujer, niños, puericultura, hay piel, hay complementos, joyas, bisutería, tenemos moda de hogar, tenemos lencería, tenemos homenaje de cocina, tenemos muebles de cama, tenemos prácticamente de todo, calzado, calzado deportivo, todo, todo es novedoso y todo es, digamos, atractivo para el cliente porque los precios son muy económicos. En total, ¿cuántos expositores participan en esta Feria del Stock? Tenemos 22 expositores en esta Feria, tenemos el espacio totalmente lleno, hay que decir que hemos tenido que dejar algunas solicitudes sin poder atenderlas, afortunadamente para nosotros, porque eso quiere decir que, bueno, pues que goza de muy buena salud de esta Feria, pero claro, desgraciadamente para los que no han podido acceder a ella. Además, con muchas ventajas para el cliente y también muy importante para el empresario. Sí, a ver, aquí se cumple una doble función, tanto AVEA como el Ayuntamiento ponemos a disposición muchos recursos, tanto técnicos, humanos, materiales y sobre todo también económicos, para que los comerciantes, pues, estén en esta Feria del Stock, sacando a la luz esos productos que fuera de temporada y ya después de la temporada de rebajas se han quedado en los almacenes, para que los puedan monetarizar, para que puedan hacer hueco en esos almacenes, adquirir nuevos productos de nueva temporada y, evidentemente, bueno para el cliente porque esos productos, esos artículos, los van a conseguir a un precio muy asequible, sin mermar, muy importante, la calidad de los mismos, de los productos que se ponen a la venta. ¿Y estará durante todo el fin de semana? Estamos desde hoy viernes, mañana sábado, estará el domingo y esperemos que cumplan todos los objetivos de venta y que la afluencia de gente sea, pues, la máxima posible, que ese es nuestro objetivo, que venga gente, esperamos que en torno a 5.000 o 6.000 personas pasen por este pabellón. ¿Se puede decir, Felipe, que esta es una de las citas ineludibles en el calendario bolaniego? Ya sí, sí lo es, sí lo es, hay muchas en el calendario de las programaciones de todas las áreas del ayuntamiento, pero esta es muy importante, muy importante para el comercio y muy importante también para la localidad, porque viene mucha gente de fuera, no solamente a visitar esta fría del Stock, sino ya, de paso, pues, nuestros locales, a disfrutar de nuestra gente, de nuestra gastronomía, de nuestro castillo, monumentos, y bueno, pues eso también es una inyección, tanto de público, de gente y económica para nuestro pueblo. Además, bueno, dicen que el fin de semana va a hacer buen tiempo, por lo tanto, esto va a invitar e incitar a la gente a que salga de sus casas, no solo de Bolaños, sino de toda la comarca. Claro, así es, es muy importante también la meteorología, cuenta para todo, pero sobre todo cuando la gente tiene que desplazarse o salir, que haga tiempo más o menos agradable, o al menos que no llueva o que no haga, aunque tan necesaria es la lluvia, pero es verdad que cuando se desluce por cuestiones meteorológicas, la gente es más reacia a salir, y en este caso creo que vamos a cumplir con ese objetivo. Todos los clientes que vengan y adquieran cualquier producto aquí en esta feria, tienen la posibilidad también de entrar en un sorteo. Sí, dentro de las bases establecemos que cada uno de los expositores done un artículo, pues de los que tienen a la venta a la organización, y bueno, pues con las compras de los propios clientes se les hace entrega de una papeleta que depositan en el stand de información, y que aleatoriamente a lo largo de esta feria vamos a ir haciendo sorteos de esos mismos artículos que nos han donado. Por lo tanto, es otro aliciente para el cliente para venir a comprar. Nos comentabas antes que también esta feria colabora a AVEA, y la verdad que hay muy buena sintonía entre AVEA y el Ayuntamiento de Bolaños. La hay porque, no solamente porque la hay, es que la tiene que haber, porque perseguimos objetivos comunes. AVEA es una asociación bolañega de empresarios y autónomos, que tiene como fin favorecer a estas empresas asociadas, a estos autónomos, con diversas iniciativas desde el área de promoción económica, también perseguimos incentivar, promover actividades que beneficien a los diferentes sectores económicos de la localidad. Por lo tanto, todas estas iniciativas no tendrían sentido si las hiciéramos unos a la espalda de otros, o no estuviéramos en esa sintonía. Por lo tanto, cumplimos con esos objetivos comunes a la hora de poner en marcha estas iniciativas, esta específica para el sector del comercio, otras para sectores hosteleros, y otras para otros sectores económicos de la localidad. Felipe, muchísimas gracias, un placer y enhorabuena. Muchísimas gracias a vosotros. Y llegado el mes de marzo, comenzamos el mes, por todo lo alto, con esta feria del stock. Con una nueva feria. Como es habitual, un año más se lleva a cabo la feria del stock, en la que se congregan diversas empresas de diferentes sectores, y bueno, un poco para darle la oportunidad de que, bueno, pues realzar e incrementar el número de ventas en el 62. La cantidad de gente que viene, no solo de Bolaños, de toda la comarca. Sí, como veis, la verdad es que la afluencia de público es bastante notable, y bueno, parece que están comprando, porque la gente que ha ido viendo que salía, salía con bolsas. Sí, sí, sí. Yo creo que va a tener una buena aceptación un año más. Y nosotros hemos llegado el primer día, el día que la he inaugurado, por si acaso lo que nosotros queremos y estamos buscando, se lo llevan, ¿verdad? Ya te digo, o llegamos tempranito y si no, nos quedamos sin las ofertas. ¿Desde qué hora lleváis aquí? Pues hemos llegado por ahí a las 11. Antes de llegar los concejales e inaugurar esto. Antes de llegar la autoridad había estado otras aquí. Estaban colocando la cinta y hemos dicho, vámonos para adentro, que si no, no llegamos. La verdad que es una feria muy demandada y muy del gusto de los bolaniegos, ¿verdad? Sí, está muy bien. Además, hay muy buenos precios, hay variedad y está bastante bien. Además, es un buen fin de semana, el tiempo no acompaña, pero bueno, aquí no hace frío. No, tampoco está mal. ¿Mientras no llueva? No, no va a llover. Va a hacer un fin de semana estupendo. Y viene mucha gente también de fuera, ¿no? De otras localidades. Sí, es algo llamativo para la gente de los pueblos cercanos. Además, ya te digo que hay bastantes cosas, hay muchos estandes, gente forastera y está bastante bien. ¿Qué has comprado tú? Pues mira, he comprado un conjuntito para un futuro bebé de la familia, súper monísimo de la muerte, y unos pendientes, súper cookies, y hemos comprado también unas deportivas para los niños. No te voy a preguntar el precio, pero seguro que mínimo el 60% tan hecho de descuento. O más. O más incluso. Sí, muy bien. Aquí hay que venir con dinero y si no, no se puede venir. Bueno, hablámosla contigo. ¿Tú qué has cargado? Yo, unos zapatos para mi marido, súper económicos, súper bien. Me he ahorrado, pues quizá, de un 30% de descuento. Y unos pendientes para mi chica cuando venga de Córdoba, que está estudiando allí, la voy a poner súper contenta. Y lo bien que vas a quedar con ellos y bien baratito. Ya te digo, y puntillos a mi favor. Cuando le haga la cuenta a mi marido de decir, mira, me he gastado esto y mira lo que os traigo, va a decir, pero bueno, muchacha, ¿dónde te has metido? ¿En el stock? De Bolaños. ¿De dónde eres? Yo soy de Bolaños, vivo en Miguel Turra. Y todos los años, mientras pueda, aquí están a hacer el stock. El primer día, eso sí, ¿eh? Sí, sí, el primer día. El segundo ya no, porque ya queda poco. Pero el primer día está muy bien, la verdad que sí. Si aquí lo complicado yo diría que sería la talla, por ejemplo, el tema de la ropa, ¿no? Del número con el calzado, ¿no? Hay muchas cosas. Hay muchas cosas. Hay muchas posibilidades. Por eso es lo mejor, venir hoy, que es cuando ha empezado, porque si te esperas a que llegue el viernes, el domingo, las posibilidades se reducen bastante. Pero hay muchas cosas. Así que animamos a todo el mundo que venga hoy, esta tarde, mañana, porque seguro que algo encuentras. Y siempre el primer fin de semana del mes de marzo. Efectivamente. Aquí, perennes. Pues ya seguro que vendremos el año que viene o antes. Habrá que hacer una visita también antes del domingo, ¿no? Sí, sí. Posiblemente el sábado, posiblemente. O esta tarde, como dice mi sobrina. ¿A qué vamos a esperar mañana? Esta tarde también volveremos. Por si acaso hay algo que no hayamos visto y que nos guste, claro. La verdad es que esto es peligroso, ¿no? Porque cuando venimos a la oferta esto, algo nos llama entre las manos. Sí, y es peligroso llevar tarjeta. Porque se nos acaban los recursos del bolsillo y echamos mano a la tarjeta. Entonces es muy malo. Porque algo siempre nos gusta. Las mujeres es que somos la caña. Eso es para mujeres. Mujeres, para caballeros también. Para niños, para todo el mundo. Sí, vamos, hay de todo. La verdad es que está muy bien. Hay muchas ofertas y cuando se busca algo, pues siempre se encuentra, la verdad. Tampoco se puede comprar por comprar, ¿eh? Mucho cuidado. Hay que comprar lo que haga falta. Cosas útiles, ¿no? Exactamente. Algo que haga falta y que se encuentre, pues oye, que digas, me he ahorrado un dinerillo. Que es de lo que se trata en esta feria. Así que animamos a todos a que vengan a la feria del stock. Muy bien, muchas gracias. A vosotros. Pues seguimos hablando y ahora hablamos con este señor que nos va a hablar de esta feria del stock porque, bueno, ha hecho nada más que entrar. Y ya hemos cargado. Y ya hemos cargado. ¿Qué ha comprado? Pues mira, zapatillas para los chicos, que siempre van bien. Porque estos, cada dos por tres las rompen, así que pues siempre hace falta. Y siempre esperamos a esta feria del stock porque es una manera también de comprar el producto mucho más económico. Mucho más económico. Aprovechamos también para ayudar al comerciante, que también viene bien. Y aquí como casi todos son locales, pues viene muy bien para que saquen sus productos fuera el stock y nosotros nos beneficiamos un poquito del precio. Aquí entre uno y otro nos ayudamos. Sí, debe ser así porque si no, mal vamos. Hay que ayudarse. La verdad que para ser el primer día hay mucha gente. Sí, porque la gente aprovecha los primeros días para coger sobre todo las tallas. Si vienes el sábado, sábado para la tarde, pues ya no encuentras números. Entonces, si quieres encontrar algo que te guste y número, tiene que ser así. Además tenemos de todo en esta feria del stock de Bolaños. De todo, de todo, de todo. Hay de todo. Es bastante amplia. ¿Es de lo que más está llamando la atención? Nosotros normalmente venimos por las zapatillas de los chicos y siempre paga cosas de los chicos, pero hay de todo. Como habéis podido ver, hasta sofás, artículos de belleza, de todo. Estaba muy bien. Jersey de caballero de señora a 10 euros. Unos precios, vamos, que esto no es normal. Irresistibles. Pues nada, decir que esta feria del stock, pues fenomenal, porque podéis encontrar muchísimas promociones a muy buen precio. Yo ya he cargado un poquito de almazapatos, pues unas botitas muy buenas. Así que bueno, pues aprovechando todos los descuentos y los precios que hay. Además, bueno, aquí tenemos de todo. De todo. Sofás incluso. Bueno, sofás, ahora la gente que nos vamos a casar, pues encontramos de todo. Desde toallas, pues colchones, los sofás, todo lo que necesites para la casa. Y bueno, bien, todo bien. Unos precios que superan el 50%. Sí, hay precios hasta el 70%. Sí. Vosotros como clientes lo agradecís muchísimo. Pues sí, porque estas las cosas ya regular. Pero sí, muy bien, todo bien. Nos gusta mucho este tipo de eventos. Pues además que colaboramos con todas las empresas de nuestro pueblo, de Bolaños. Lo suyo es comprar aquí, en nuestro pueblo. Claro, y colaborar también con el pequeño comercio. Exactamente, que es muy importante, el pequeño comercio. Invitarías a toda la gente que por favor nos esté viendo, aunque ya ha pasado la fiesta de stock, pero el año que viene, que se pasen por Bolaños. Bueno, porque seguro que va a merecer la pena el viaje. Pues sí, yo recomiendo a toda la gente de alrededores que vengan a visitarnos porque no se van a arrepentir. Y ahora hablamos con empresarios de aquí del pueblo de Bolaños de Calatrava. Y bueno, pues la verdad que esta feria del stock, pues hace una labor muy importante, no solo para el cliente, sino también para vosotros los empresarios. Sí, hombre, para nosotros también es importante porque, aparte de que podemos sacar cosas de almacén, que se quedan siempre atrasadas de las exposiciones, pues bueno, se hacen buenos descuentos para que la gente se aproveche y a nosotros nos salga de hacer caja. Y también para renovar, ¿verdad? Y para ir renovando. Por ejemplo, vamos a comparar los precios, por ejemplo, en vuestro comercio habitualmente, ¿cuánto está? Y luego, ¿cuánto está aquí en la feria de stock? Pues nosotros, por ejemplo, ahora mismo el tema de lo que son los colchones de flex, pues normalmente a lo mejor hay sobre un 40% o una cosa así. Y ahora mismo tenemos aquí 60, incluso hasta 70% en algunos modelos. En tapicería, pues lo mismo. Hay sofás donde se pueden ahorrar entre 200 y 300 euros con respecto a lo que se puede vender en tiendas normalmente. Pues salimos también ahora con empresarios de la localidad de Bolaños de Clatrava. ¿Y qué supone para vosotros estar aquí en esta feria de stock? Pues otro año más, que se dé igual de bien que todos los años y aquí el fin de semana. Aquí tenéis ropa de niño y niña. Sí, sí, moda infantil con unas marcas exclusivas y pues nada. También aquí los empresarios hacéis un guiño al cliente y un esfuerzo también extra, ¿no? Hombre, claro. Para nosotros tenemos que tener cerrado el local, el negocio y venirnos aquí, trasladarlo todo. Y bueno, pues sí, animamos a que se vengan detrás de nosotros. ¿Qué tal se está dando este año? Bueno, como llevamos poco tiempo, pues hasta el momento bien. ¿Merece la pena venir aquí a la feria de stock? Hombre, claro, claro. A ver, son muchas horas, pero compensa. ¿No has estado tiempo a dar una vueltecita por la feria? ¿Qué te parece este año? ¿Cómo está? Bueno, bien. Casi, casi como todos los años, bien. Hay gente de fuera, del pueblo hay menos, pero vaya, bien. También es un punto de encuentro aquí entre los empresarios bolañegos. Hombre, claro. Aquí nos vemos todos. Algunos repiten, otros no. Pero sí, nos vemos casi todos los años los mismos. También es un, no se puede decir, como un guiño que se hace al cliente con unos precios que la verdad son de locura. Hombre, claro. Siendo marcas como las que tenemos, tienen que aprovechar, porque los precios aquí son mucho más bajos que en la tienda, claro. ¿Qué descuento hacéis? Pues más del 50. Hay hasta un 60, un 70. Y todo ropa de esta temporada. No llevamos acumulado las temporadas. O sea, que es de la nueva temporada. ¿Cuántos años ya ves participando en la feria de stock? Pues desde el primer año que se hizo, ¿verdad? Desde el primer año. Y vais notando que se van incrementando el número de ventas en cada feria. Bueno, sí. Los primeros años fue algo mejor. Los primeros. Y esto, pues bueno, se mantiene. Se mantiene. ¿Y vas a participar en ese sorteo? No sabemos qué se va a sortear, pero eso quiere decir que has comprado aquí en la feria de stock. He comprado y además he comprado mucho. Para mí y para muchos compañeros, que ahora mismo no podían venir. He comprado la zona de las zapatillas, también en la bisutería y demás. Y son cosas que, oye, pues hay que aprovechar estas fechas. Si se puede saber, ¿cuánto te has gastado en esta feria de stock? Yo me he gastado 90 euros. En total me he gastado unos 140 euros, pero no es para mí. Yo, personalmente, unos 90. ¿Y ha merecido la pena? Yo creo que sí, totalmente. Y ya te digo, hay que aprovechar las fechas estas porque, oye, es que hay unas ofertas increíbles. Y, oye, yo, por ejemplo, me he echado zapatillas y es que ya puedo tener zapatillas incluso para todo el año ya. ¿Todo por 90 euros? 90 euros. Además de zapatillas, ¿cómo estás comprando? Me he comprado, para mí ya no. He comprado unas pulseritas y también algunas zapatillas más para algún compañero mío. Por lo cual, encima, te ha sobrado dinero hasta para regalar. Más sobrado dinero para regalar. Y, en general, ¿qué te ha parecido este año la feria? Muy bien, genial, como siempre. O sea, hay mucha diversidad de cosas, de zapatos, muchos complementos. Y las ofertas es que son increíbles. Es que hay cosas que te pueden encontrar los precios incluso al 50%, a 70%, 80%, es una maravilla. Yo vengo todos los años, desde luego. Pero siempre el primer día. El primer día. De hecho, me he cogido el día de vacaciones hoy para venir por la mañana y que no me quiten ninguna oferta. Es decir, uno de los días de vacaciones. Tuyos es el día de la feria del stock, el primer día. El día de la feria del stock yo siempre me lo cojo para venir y coger las mejores ofertas, siempre el primero. Ahora estamos con Daniel Reyes Naranjo, que es el presidente de AVEA. Y, bueno, pues un año más llega la feria del stock, tan demandada por los bolañegos y también por toda la gente, todos los visitantes que este fin de semana van a pasarse por este pabellón para disfrutar de estos precios que, la verdad, son de locura. La verdad es que sí. Bueno, esta séptima edición, como otros años y como venimos haciendo, está lleno el pabellón. Tenemos 22 expositores y, bueno, pues como os has visto, pues tenemos de un euro a lo que quieras gastarte. La verdad es que tenemos de todo. La gente puede visitar, porque hay anchura, ya está viendo que este año hemos hecho, incluso este año hemos mejorado, hemos ganado un metro más de calle, por el tema de los carros, con el tema de los niños. Y luego también este año, con diferente al año pasado, para recoger el quinto año, es que hemos vuelto a poner la zona de ocio para el tema de los niños. Pero, bueno, está un poco demandado, porque queremos que los padres, cuando vengan un poco, bueno, pues estén más tranquilos y estén jugando los niños y puedan hacer las compras mucho mejor y que estén, sobre todo, los niños recogidos. Hay que decir que esta feria se empieza a organizar con mucho tiempo ante la acción. Bueno, la verdad es que sí. Nosotros terminamos el domingo y, bueno, pues el lunes, martes, ya vamos cogiendo información de lo que los mismos expositores nos hacen, nos rellenan el formulario que nos va mordiendo, de lo que nos puede para el año siguiente. Y, bueno, pues la verdad es que cuando llega ya octubre, noviembre de este año, ya estamos preparando las fechas y preparando un poco, bueno, pues a ver lo que podemos hacer o qué podemos mejorar para el año siguiente, para que, bueno, pues para que siga este éxito que estamos teniendo año tras año, que está feo que lo diga, pero todos los años se queda gente fuera. Este año se han vuelto a quedar dos empresas fuera. De Bolaño no, Bolaño están todas metidas aquí, aunque nos gustaría que un poco la gente de Bolaño, si dicen de aquí quiero hacer el partícipe, de que intente aprovecharse de esta feria, que el ayuntamiento nos ayuda mucho y darle las gracias a Miguel Ángel y a todo el ayuntamiento en general, porque hace un esfuerzo muy grande, tanto en personal humano como en material, porque esta feria vale mucho dinero. Nosotros, el precio que tenemos en las parcelas es el mismo que el primer año y todo ha subido y todo ha gastado. Y encima este año, bueno, pues hemos puesto la zona de ocio, que eso vale un dinero. Y bueno, pero bueno, queremos invertir un poco en nuestro pueblo y que, bueno, pues que la gente pueda sacar el store este que les viene bien para coger dinero, para seguir comprando y que su empresa tenga rotativo del dinero que tanto nos hace falta. Dentro de las ferias del store, ¿podemos decir que este Bolaño es una de las más importantes de la provincia? Bueno, es poco tiempo, es siete años, pero bueno, pero todos los años vamos a más. Debo repetir, como te he dicho antes, que se ha quedado gente fuera, gente que nos ha llamado después, que ya estaba cerrado el plazo y se ha quedado, y la gente que viene aquí habla, tenemos de todas las provincias, tenemos gente que nos viene de Córdoba, de Badajoz, de Mino de la Serena, es decir que de Miguel Turra, tenemos muchos pueblos que nos están viniendo y la verdad es que, bueno, estamos haciendo nuestro huequecito, cuesta trabajo, si no estamos ayudados o respaldados, en este caso como el Ayuntamiento, es difícil. Pero bueno, vamos consiguiendo e intentaremos que todos los años esta feria se quede bien conseguidada y que dentro de diez años, pues me digas, ¿cómo va la feria? Y digo, pues ya estamos 117 o 17. Bueno, seguiremos sumando y que la gente confíe en AVEA, porque lo que estamos haciendo es, por el bien de nuestro pueblo, por los empresarios y por los autónomos, que es lo que nos interesa a nosotros. Dentro de las actividades programadas por AVEA a lo largo del año, ¿estás de las más importantes también? He estado junto con la gala empresarial, que la tenemos ahora en mayo, las más fuertes. Es donde más dinero nosotros necesitamos para mover esto, porque es un evento que se mueve mucho dinero, vale mucho dinero todo, y bueno, pero bueno, es un esfuerzo que tenemos en el primer momento. Es una ocasión que tuvimos en nuestro tiempo cuando hicimos la asociación de que esto sería el número uno y hemos conseguido que sea lo más importante junto con la gala empresarial y bueno, pues junto con el puchero, con la fera de la tapa, con los escaparates y otras cosas que estamos haciendo y sin la ayuda de los comerciantes y de los empresarios sería difícil. Todo está difícil, pero bueno, poco a poco y con paciencia y trabajo se puede llegar a donde estamos llegando ahora mismo. ¿Aproximadamente cuántas personas pueden beneficiar de esta fera de stock? Bueno, nosotros ahora mismo aquí, nosotros por la información que ellos nos dan, aquí se meten ya mismo entre 90 a 100 personas, hay gente que, como te he dicho antes, son gente forastera, que se queda a comer en Bolaños, que se queda a cenar, que duelen en Bolaños, eso genera un bienestar para el pueblo porque están consumiendo gente que viene, gente forastera. Nosotros en los regalos, cuando hacemos luego los sorteos y vemos las papletas, nos entra gente tan magro, gente de Migreturra, mucha gente de Moral, gente de Manzanares y eso te alegra cuando ves, cuando repartimos premios, que ves que salen fuera, es decir que gente entra. El movimiento está, ahora consiste en hacer una buena propaganda, una buena inversión, tú el que está aquí y que puedas sacar su stock, que es lo que a nosotros interesa. Y la verdad es que, bueno, ellos están contentos cuando repiten porque este año hay tres o cuatro nuevos, pero además son los mismos que están siempre. Entonces, eso quiere decir que las cosas, les sale bien a ellos y estamos haciendo las cosas bien. Y ahora la vuelta que hemos dado con el alcalde, pues nos han felicitado porque no les ponemos muchos emprendimientos, no les cuesta trabajo descargar, cargar, les damos horarios y a ellos a esta gente les gusta. Sobre todo la gente que está fuera y va de feria en feria y ve esto, pues les agrada. Entonces, cuando hablan bien, pues hablan bien de nosotros, pues por algo será. Esperemos que sean muchos años y que, bueno, pues que la gente se divierta y pase un día o un fin de semana aquí con nosotros, compre y sobre todo que invierta en su pueblo porque si lo que tenemos aquí y lo dejamos en nuestro pueblo, es bien para todos. Vemos además que vienen muchas personas aquí a este espacio de AVEA con su papeleta. ¿Qué es lo que se sortea? Bueno, lo que se sortea son regalos que los propios expositores nos dan. Hay 22 expositores, como te he dicho, pues tenemos 25. Ha habido gente que nos ha dado dos regalos. Entonces, durante la feria, estos tres días, pues cada hora o dos horas vamos haciendo sorteos. La gente que participa, que consiste, cuando hacen una compra, le dan un ticket, rellenan con su nombre, teléfono y población, que es donde nosotros luego sacamos la información y entran en un sorteo que vamos sacando y luego llamamos a la gente para que venga a recoger su premio. Pero son premios que nos dan los propios expositores que están aquí. Bueno, expositores venidos de diferentes puntos de la geografía española y también, bueno, de diferentes sectores. Sí, tenemos de todo. Hombre, el zapato y la ropa es lo que más hay. Pero bueno, tenemos corchones, tenemos joyería, tenemos lencería y, bueno, pues un poco de todo. Es decir, aquí es una tienda en grande. Yo siempre digo esto, es como cuando vas a un complejo. Pues vienes aquí y puedes hacer de todo. Es decir, y luego, pues te pilla cerca para poder comer o beber y disfrutar también del pueblo. Porque luego lo que tiene el fin de semana, como puede ser el domingo por la mañana, que lo hemos notado, que la gente viene con su marido, viene con sus hijos, vienen después de aquí, se van a comer, se van a tomar un vino o una cerveza. Y eso, pues, es la monotonía y se tiempa una compañía, que creo que este año nos acompaña bastante bien, pues esperemos que sea como otros años, que salga bien la cosa. Cuando ya hacemos balance y vemos todas las papletas, toda la gente que ha participado, ¿alguna persona que haya venido de, no sé, de cualquier parte de España y que os haya llamado la atención? Sí, bueno, hemos tenido, no hemos tenido suerte en que haya tocado, pero sí hemos visto que ha habido gente hasta de Madrid, gente de Ciudad Real. Nos pasó un caso en el Pucheo el año pasado y en la etapa, ha habido gente que le ha tocado premios que no han sido de Bolaños, han sido gente forastera, y eso es decir que la gente entra. Y aquí hemos dado premios en Almagro, han cogido premios ahora en Moral, en Ciudad Real, ha habido gente que ha tenido que venir y luego a poner el regalo, lo hemos dejado el ayuntamiento, ha ido a recogerlo. Pues eso te da orgullo de decir, bueno, pues que no solo entra gente, que entra gente forastera, que es lo que nos interesa, porque están viendo que es una feria de esto, que es diversa, que tenemos de todo, aquí están vendiendo saldo, que es lo que interesa, aunque es quitarse cosas aquí para poder generar dinero, para seguir comprando las nuevas tendencias, y a partir de ahí la gente, bueno, valora esto, y la verdad es que, bueno, muy contentos. Y si encima se llevan un regalo, pues mejor para ellos. Pues muchísimas gracias, un placer, y enhorabuena de todo corazón. A vosotros, y más te vienes sobre todo, ¿vale? Gracias. Un saludo. Hasta luego. Pues Miguel Ángel Valverde, alcalde de Bolaños de Calatrava, pues nuevo éxito de esta feria del esto, ya es la séptima edición, parece que fue ayer cuando nació, y ya está una feria ya más que consolidada. Sí, antes lo comentaba, parece que la feria ha estado toda la vida, y no es verdad. Fue una iniciativa que tomamos conjuntamente con la Asociación Bolañega de Empresarios y Autónomos, hace ya siete años, y bueno, pues es realmente una satisfacción el ver que año a año, pues el hueco que hay para los stands se agota, que hay comerciantes que por desgracia se quedan fuera, nunca ninguno de Bolaños, todos los de Bolaños que quieren estar están presentes, y bueno, pues eso demuestra que esta iniciativa es bienvenida, es bien aceptada, y está bien organizada, porque como he dicho año a año, pues yo creo que es un éxito de participación y también de público, y eso que estamos solo en el comienzo, el viernes por la mañana, así que yo creo que a lo largo del fin de semana serán miles de personas las que vengan provenientes de Bolaños y de fuera de Bolaños, pues para ver la enorme oferta que tienen los comercios de la localidad, y no solo de la localidad, y yo creo que es muy bueno, pues que todos seamos conscientes de la necesidad de que tenemos que apoyar al pequeño comercio, y esta feria es un buen argumento para hacerlo. Aquí también se demuestra la fuerza del tejido asociativo también, por supuesto, del tejido empresarial de Bolaños. Sí, Bolaños sabéis que es un pueblo eminentemente emprendedor, un pueblo en donde hay muchísima iniciativa, muchísima actividad económica, aquí en Bolaños, el dicho de en Bolaños cada uno a su apaño, pues la gente busca sus, me vais a permitir la expresión, sus habichuelas, donde puede y como puede, pero siempre generando actividad económica, y aquí, gracias a que existe también una organización como la Asociación Bolañega de Empresarios y Autónomos, pues se pueden organizar eventos de estas características. Sin duda, el ayuntamiento, por mucha voluntad que tuviera, tendría dificultades para poder organizarlo si no tuviéramos un interlocutor con esa actividad económica que es la Asociación Bolañega de Empresarios y Autónomos. Por tanto, mi agradecimiento a su presidente y a todos los miembros de esta Junta y, por supuesto, a todos los socios, porque gracias a esa interlocución nos permite hacer eventos como este, nos ha permitido hacer eventos como la Ruta del Puchero, la Ruta de la Tapa, o tantas actividades que han permitido el poder organizar actividades que nunca se habían conocido en Bolaños y que ahora sí que se desarrollan en nuestro pueblo. Aquí, Miguel Ángel, se puede decir que encuentras todo lo que buscas. Pues sí, la verdad es que hay de todo, ¿no? Hay de todo, de mucha calidad y a muy buenos precios. Por eso yo creo que es un buen momento y un reclamo para que la gente venga a la Feria del Stock, para que venga aquí y ya de paso, pues cuando haya comprado aquí todo lo que necesita, pues se dé una vuelta por nuestro pueblo, visite los grandes recursos que tenemos también en nuestro pueblo, patrimoniales y culturales, se tome alguna caña con alguna tapa en uno de los extraordinarios locales de hostelería que hay en Bolaños. En definitiva, que se puede pasar un muy buen día, muy buen fin de semana, viniendo a la Feria del Stock, porque aquí van a encontrar de todo y luego fuera de aquí también. De todo y además a un precio que ha incidido también a comprarlo, porque la verdad que hemos pasado, dado una vuelta y ya por la feria y es que daban ganas de comprar todo. Sí, al fin y al cabo es una Feria del Stock. Yo creo que hay mucha gente que a lo mejor no ha entendido bien el concepto, yo creo que se encarga mucho de decirlo el presidente de AVEA. El Stock es precisamente para liquidar todo aquello que nos sobra. Por desgracia o por suerte, el comercio tiene que estar permanentemente surtiéndose de nuevos productos por las nuevas temporadas. Esas temporadas ya no son como antiguamente, que había dos temporadas al año o había cuatro temporadas al año como mucho. Ahora las temporadas prácticamente por la presión de las grandes firmas, de las grandes marcas, se va cambiando permanentemente y la gente necesita liquidar aquellas cosas que ha adquirido y que en su temporada habitual no ha podido vender. Por eso es bueno que se venga aquí el cliente con la seguridad de que va a encontrar buenos productos a muy buenos precios y el comerciante sabiendo que tiene que venir aquí a ofrecer buenos productos a muy buenos precios porque se tiene que quitar esos productos para nuevamente adquirir lo que será la próxima temporada. Así que aquí, como decías, se dan ganas de comprar de todo y a unos extraordinarios precios. Aquí la gente no espera que estemos en rebajas. Yo creo que la gente espera la Feria del Stock. ¿Qué distinto? Pues sí, yo creo que también el hecho de que la gente sepa que coincidiendo con estas fechas se organiza la Feria del Stock, bueno, pues hay gente que entiende conveniente el comprar las cosas en este momento. Pero yo creo que no es algo que sea incompatible. Es decir, yo creo que se pueden comprar muchas cosas en los comercios a lo largo de la temporada y que luego cuando llegue a estas fechas, pues comprar aquellas cosas que a lo mejor o bien ya no nos daba el presupuesto para ello o se nos quedaron las ganas o a lo mejor no vimos ese producto, pues aprovecharlo y comprarlo también a un precio mucho más económico. Me estoy fijando ya en la urna, cómo va con las papeletas y llevamos una hora, porque lo inauguramos a las 12 de la mañana, ya es la una y lleva por más de la mitad. Sí, yo creo que es una buena iniciativa la de los comerciantes, la de la organización, que como siempre digo, tengo que agradecerle al concejal de promoción económica, a Felipe López, que es el alma en la organización de todo este evento, conjuntamente con la asociación AVEA, pues es una buena iniciativa el hecho de que cada vez que compras algo se te da un ticket que luego rellenas y lo echas en esa urna, que por cierto es el sitio donde venimos también a votar en las elecciones, y luego los diferentes stands ofrecen regalos que se sortean entre los que han depositado esas papeletas. Y como bien dices, pues prácticamente está llena. Eso significa que ha venido mucha gente, a pesar de que estamos en la primera mañana de la feria. Alcalde, ¿y ya pensando en la próxima edición? Por supuesto, si la séptima edición ha salido bien, tenemos que pensar en que hay que organizar la octava. Aquí no se trata de hacer algo que la gente no pida, que la gente no demonde o que la gente no le guste. Si realmente es una iniciativa que sale bien, que tiene respaldo por parte de los comerciantes y por parte de los ciudadanos, pues nuestra obligación es seguir apostando por ello. Así que pensando en la próxima feria del stock y entre tanto y tanto pensando en las múltiples actividades e iniciativas que este pueblo siempre ofrece prácticamente cada día o particularmente cada fin de semana. El fruto que da el trabajo entre Ayuntamiento de Bolaños y AVEA, pues dan como resultado ferias como esta y muchas más. Sí, por supuesto. Es lo que decía antes. El motivo es doble. Por un lado, se ayuda al pequeño comercio. Por otro lado, se ayuda a mucha gente que tiene la oportunidad de comprar cosas a precios mucho más económicos. Pero por otra parte, estamos ayudando a sacar gente a la calle, a traer gente de otras localidades a Bolaños, porque no todas las ferias del stock están tan bien organizadas como esta. Y eso supone que hay otros sectores económicos que también se benefician. No solo el del comercio, no solo los que están en la feria, sino también los que están en sus tiendas, sino también sectores económicos como el de la hostelería, que también hacen que mucha gente al salir, pues aproveche también para consumir sus productos. Alcalde, muchísimas gracias. Yo también he aprovechado para comprar y seguro que el alcalde habrá la hará. También lo haré. Y si no, a lo largo de esta mañana, a lo largo del fin de semana, que hay mucho tiempo. Eso sí, si me retraso mucho, puedo perder muchas de las ofertas. Así que intentaré hacerlo cuanto antes. Muchísimas gracias, alcalde. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a nuestro canal. ¡Gracias!